Tercera jornada de los agrangulares, Estadio Olímpico de Pahualpa, Barcelona 3, Pesco Liceo. Jugada de Alfaro Moreno, todos los goles en el segundo tiempo y el gol de Gilson de Seiza el Brasileño. Celebrando con el Quino Gomes y Bairon Tenorio. La segunda notación de Pesco Males, Maricelo y el Pesco Morales. Y remataría una noticia exitosa al Pesco Morales con la tercera ante el centro del Quino Gomes. Un patente en el metal barrio.